Desde mi perspectiva personal y espiritual, la idea de la reencarnación es fascinante y profundamente significativa. A lo largo de los años, he reflexionado sobre esta creencia y he llegado a apreciar su importancia en varias tradiciones religiosas y filosóficas de todo el mundo. En mi búsqueda espiritual, he encontrado que la reencarnación no es solo una teoría intrigante, sino también una forma de comprender el propósito de nuestra existencia y el proceso evolutivo del alma. En muchas tradiciones religiosas, se cree que el alma pasa por múltiples vidas, cada una con lecciones específicas que aprender y experiencias que superar. En el hinduismo, por ejemplo, la reencarnación es un concepto central que está intrínsecamente ligado al ciclo eterno de la vida, la muerte y el renacimiento. Según esta tradición, nuestras acciones en vidas pasadas determinan nuestro destino futuro y el objetivo último es alcanzar la liberación del ciclo de renacimiento o moksha. De manera similar, en el budismo, se enseña que la reencarnación es parte del proceso kármico, donde nuestras acciones, karma, en esta vida afectan nuestras vidas futuras. La búsqueda del nirvana o la iluminación implica liberarse del ciclo de renacimiento y alcanzar la realización espiritual completa. Incluso en algunas corrientes del cristianismo, hay interpretaciones que sugieren la posibilidad de la reencarnación. Aunque no es una creencia oficialmente aceptada en todas las denominaciones cristianas, algunos teólogos han explorado la idea de que Jesús enseñó sobre la reencarnación en sus parábolas y enseñanzas sobre la resurrección y la vida eterna. Personalmente, encuentro consuelo en la idea de que nuestras almas tienen la oportunidad de crecer y evolucionar a lo largo de múltiples vidas. Creo que cada vida presenta nuevas oportunidades para aprender, amar y avanzar en nuestro viaje espiritual hacia la plenitud y la conexión con lo divino. Sin embargo, independientemente de nuestras creencias individuales, la idea de la reencarnación nos invita a reflexionar sobre el significado más profundo de nuestras vidas y el papel que desempeñamos en el vasto cosmos. Nos desafía a considerar cómo nuestras acciones y elecciones en esta vida pueden influir en nuestro futuro y en el mundo que dejamos atrás. En última instancia, la reencarnación ofrece una visión esperanzadora y enriquecedora de la existencia humana, recordándonos que somos seres espirituales en un viaje eterno de autodescubrimiento y crecimiento. A medida que continuamos explorando esta fascinante creencia, podemos encontrar mayor comprensión y paz en nuestro camino hacia la verdad última. ¿Qué opinas sobre la reencarnación? ¿Cómo influye esta creencia en tu propia comprensión del mundo y tu búsqueda espiritual? Comparte tus pensamientos y reflexiones en los comentarios a continuación. Juntos, podemos seguir explorando las maravillas del universo y el significado más profundo de nuestras vidas.